bienvenidos a la segunda parte de esta pequeña miniserie de ready player me esta probablemente va a ser la última parte donde vamos a aprender cómo descargar nuestro avatar para cambiarle de formato ya que se descarga de formato glb lo vamos a transformar en fbx para poder subirlo a mixamo y ya utilizar las diferentes animaciones que tenemos aquí así que bueno esto sería todo para la introducción y empecemos un punto importante antes de comenzar y esta fue una de las preguntas más frecuentes en el vídeo pasado en el vídeo pasado es que si las licencias son totalmente gratuitas entonces voy a ser específico en este en esta parte es gratuito de usar en proyectos no comerciales si quieren utilizar sus avatars en proyectos comerciales también deben deben a crearse una cuenta desarrollador entonces bueno yo voy a dejar este enlace aquí simplemente te dice los beneficios le dan a zip up now y simplemente aquí llenan los campos correspondientes yo no he hecho este proceso así que no puedo decirles si cuando me respondan me van a decir que tengo que pagar algo o aquí automáticamente luego de cierto tiempo se activa mi cuenta desarrollador y es totalmente gratuito así que esta parte si yo no lo puedo responder si alguien ya tiene una cuenta de desarrollador en ready player me les agradecería que dejen en los comentarios con respecto a si hubo algún pago o simplemente tuvieron que esperar y yo fijaría ese comentario en la sección de comentarios para que los demás también se enteren así que bueno eso sería con respecto a ese tema y ahora sí sigamos muy bien lo primero que debemos hacer es irnos a la sección my avatars en ready player me seleccionamos el avatar que queremos en los tres puntitos en mi caso yo tengo uno y le voy a dar aquí a download avatar punto glb aquí ya lo tengo descargado muy bien ahora lo que sigue es importar ese archivo aquí en blender un dato importante es que yo estoy utilizando la versión 3.1.0 y si me voy a file import aquí ya me sale el formato glb si a ustedes no les sale este tipo de formato es que probablemente están utilizando una versión antigua así que o tienen que descargar los complementos necesarios para importar ese tipo de archivos que no sé dónde se descarga eso o lo más fácil actualizar su blender así que bueno antes de eso voy a de voy a eliminar todo lo que tengo aquí en escena que no lo voy a necesitar yo le doy file import glb y ahora selecciono el archivo de ready player me el que descargué y aquí me va a salir el modelo ahora se está viendo así porque no estoy utilizando la opción de ver los colores viewport shading y aquí lo tengo acá ahora tengo que guardar este archivo primero lo que voy a hacer es guardarlo como archivo blender así que file save as y le voy a poner le voy a poner avatar 1 ya había guardado pero para hacer la prueba no avatar 1 y le voy a dar save ponen rojo porque ya tengo ese nombre y lo va a a guardar encima pero bueno como es de prueba no importa ya lo tengo como blender entonces le doy file export y le doy el que dice fbx aquí bueno pongo donde lo quiero exportar en mi caso está bien el nombre está bien en path mode le voy a poner que sea copy y selecciono aquí para que copie también las texturas y le voy a dar a export fbx creo que ya terminó voy a irme a mi carpeta y voy a ver si ya exportó lo necesario si aquí tengo el archivo fbx muy bien ya tenemos el archivo pero pero todavía no falta un paso si utilizo este archivo fbx y lo pongo en unity o en mixamos se va a ver así de color todo plomo nos falta extraer las texturas así que para esto nos vamos a file en external data y le damos a unpack resources y aquí me da algunas opciones de donde quiero extraer estos archivos yo voy a poner que lo extraiga donde está el archivo punto black no es decir este mismo archivo que grabamos que lo exporte en esa misma ubicación le doy aquí y a ver me voy a la ubicación y ven ha creado esta carpeta de texturas están las texturas que está utilizando ya el que quiere también puede modificar esas texturas entonces lo que falta hacer es bueno voy a arrastrar el archivo fbx aquí a la carpeta de texturas y esta carpeta le voy a dar clic derecho send to o enviar a archivo comprimido zip le doy aquí y me va a crear este archivo y ya con este archivo si ya lo subo a mixamo le doy a bloat selecciono el archivo que es este de aquí que lo acabo de crear y aquí lo tienen una vez que termina ya le dan next next y ya tienen aquí en mixamo al personaje se van a animation y ya pueden darle las animaciones que ustedes prefieran muy bien para los interesados en importar las animaciones a unity y cómo realizar todo ese proceso yo voy a dejar el vídeo de ese proceso en la descripción y bueno eso sería todo con respecto también a esta pequeña miniserie a menos que bueno luego en ready player me salga algo interesante yo creo que aquí terminamos con este tema eso sería todo por hoy y como siempre que tengan un excelente día adiós